Gracias por ver el video. Bueno, había regado las plantas. Tomábamos una cerveza en el jardín. Los jazmines nos tocaban el pelo. Me tomó los pies y los acercó poco a poco a su boca. El gato con su lengua de lija arrelamía el polvo que un cacahuete había regalado a mi camiseta. Los gorriones reunidos en el ficus, lentamente felices. Su saliva me iba dibujando flores, ternura impúdica de tierra húmeda. Y por más que lo intento, no logro recordar la conversación.